¿Qué es el adulto mayor? Nos dimos cuenta de que en la municipalidad están representados distintos espacios, pero no está contemplado el adulto mayor. Entonces, nos pareció interesante poder generar un espacio dentro de lo que es la municipalidad donde el adulto mayor se sintiera considerado. O sea, pudiera ejercer, tuviera su espacio para poder cumplimentar todas las necesidades o poder concretar todo lo que en realidad sintiera, deseara, pensara, quisiera y que a veces desde los distintos espacios donde están dentro de la ciudad de Río Tercero lo hacen en forma independiente, pero no en forma conjunta. ¿Cuáles son las instituciones que estarían vinculadas a este proyecto? O sea, todos los ciudadanos que estén en esa franja etaria, o sea, de 50 años hacia arriba pueden estar participando dentro de lo que es el Consejo Municipal del Adulto Mayor. Las instituciones, tenés el Círculo de Jubilado, tenés la UNITRES, tenés el Club de los Abuelos, tenés, bueno, hay un montón de instituciones relacionadas con el adulto mayor que pueden estar incluidas allí. Sí, lo importante es que ellos interactúen y puedan concretar los proyectos porque hay gente que es muy, pero muy activa. O sea, el adulto mayor, cuando hablamos de adultos mayores pensamos que son personas pasivas, que no tienen ideas, que no son creativos, que no tienen ganas de luchar por las cosas y nada que ver. ¿Cómo sigue ahora? ¿En qué estado estaría este proyecto? Bueno, está en comisión, nosotros lo presentamos el 11 de mayo y bueno, se está discutiendo, se está viendo, nosotros estamos hablando con las instituciones, esta semana en forma activa lo hemos hablado con algunas instituciones, lo estamos extendiendo. Y sí se dijo desde el Consejo Deliberante que también en su momento, cuando tuviéramos el tiempo oportuno, la mayoría de los concejales estuvieran dispuestos a tratar este tema, se iba también a invitar a las instituciones para poder conversar sobre el mismo. Lo importante es que de pronto ellos van a poder, nuestra propuesta es que tengan su espacio, que dependan de un área de una secretaría, por ejemplo, de participación social, ellos allí, entre todos los que se presenten, elegirán sus autoridades, o sea, va a haber un presidente, un secretario, bueno, se organizarán entre ellos y los demás van a ser vocales y que estén todas representadas dentro de ese espacio de la tercera edad. Van a poder trabajar seguramente con el Consejo Deliberante, de acuerdo a los intereses que ellos tengan, o sea, van a interactuar con todas las áreas municipales y con el Consejo Deliberante y con la sociedad. Gracias. Gracias.